¿Para mí? No, para mí. Ah, para ti. ¿Y eso es para mí? No, para mí. ¡Qué lindo! ¿Y eso es para mí? No. ¿Eso es para mí? Ahí dice, ¿ves? Para mami, ahí está escrito, ¿ves? ¿Eso es para ti? Gracias. ¿Y aquí? Eso también, ahí dice, para mami, ¿ves? ¿Y eso? ¡Guau! ¡Mirá, para mami! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!